Raza, querido auditorio, estamos con tocho, ticho y tacho. Una semitromba o tromba o lo que tú quieras llamarle, trompuda o como sea. Pero mire, le hizo lo que el viento a jugar a todos los taneches aquí de la plaza. Algo bien. Nos están reportando muchos daños, muchas colonias sin luz, la comisión que no se reporta. Algo gacho para el gabacho, el Capi. Le mandamos un saludo al Capi Camacho, es uno de nuestros reporteros. Y por la neta, el planeta en Pitiquito cayó el letrero del Oxxo de ahí, el Internacional. Y le cayó un carro. Lo partió por la mitad. Vamos a otro evento que nos están reportando para acá. Y pues ahí por la B. Y entre tres y cuatro se cayó un árbol ahí con los caballeros. Vea entre tres y cuatro. Se cayó un árbol, repito. Si usted tiene más información, pues infórmenos. El circo se voló. Ir el árbol. Algo gacho para el gabacho. Aquí enfrente de la terminal. Marranata. Pues valió Babalú. Le decimos aquí al Sachel. Que se aliviane. Bomberos y no bomberos. Pues aquí tronó un árbol. Algo gacho. Y macizo lo arrancó de raíz. Salió. Lo sacaron. Ahí por donde quiera. Ya se calmó el agua, gracias a Dios. Pero el birruque se está trabajando, el viejón. Y por aquí que le cayó otro árbol. Que no sé qué. Que se cayó un letrero. Vamos a ver. Se ve tranquilo. Aquí esto se despegó. Se despegó el... Aquí con el Lalo. Almenta. La albacuaje. La albacuaje. La albacuaje. La albacuaje. La albacuaje. Como sea. La locomotora. Diría mi mamá. Lalo. Le pasó algo a tu taninche ahí de carros de renta. Los mejores carros en renta ahí los tiene Lalo. Algo bien. Algo bello pa'l camello. Pues esto es Caborca. Querido auditorio, andamos dando el rol. Se ve a costora. El letrero. Y vamos a ir a Pitiquito. A ver el... ¿Eh? No, ya me regañó. No, pues. Ya me regañó. Rápido. Yo no entiendo muy rápido. Nomás me dice mi Puchomito. No le entiendo nada, pero eso es un regaño. Y a la madre. No hay luz. No hay luz. Aquí en el TAP. Por la Juanchai. Está una... Una... Por la Juanchai. Está una... Está una palma. No, es una jalón. Una... Está una camabaja. Por la Juanchai. Está atravesando la carretera. Autoridades. De tránsito. Llegó Jale. No son balazos. Es lluvia. Es aire. Pueden salir. Aliviárense. El oxo de la comandancia. Lo del circo allá quedó. ¿Cómo estaba el circo? Pues... No, estaba aquí donde siempre. No, estaba en la cama. Al lado de... De frente a la comandancia. Exactamente. En el barrio. No. En un... En un autoterreno. Andamos patrullando. Andamos patrullando. La viejona. La viejita. Y el... El viejón. Y el viejón. Así nomás. Ya saben, si nos quieren invitar a cenar, hacemos cuatro, dijo el otro. Pues sí, pero con el colado también entra. Miren qué bonito se ven los muertos bien pañeros. Algo bien. El capi me dio fuerza al arma. Lo único que sí le digo que la... Que la... La carpa del viejón ahí de la ocho, pues valió babalú. Se ponen que en Soriana la parada de combi se cayó. En Soriana la parada de combi se cayó. Y en IQ alambre de luz tirado. Y en IQ alambre de luz tirado. Y en IQ alambre de luz tirado, reporta Lupita. Aquí en los... Aquí en los monitores de Radio Cacullo. Algo bien. Miren qué bonito. Aquí es donde tiraron ponchallantas anoche. Estaba lleno de carros. Directo. Este sabor camocado. Pasó una semi-tromba. Algo bien. Y si andaba llevando todo hecho ticho y tacho. No me apagas el parabrisas. No lo apagé. ¿Dónde están las tortillas de harina? ¿Dónde están las tortillas de harina? Con esta hambra hasta las hago gorditas. La tercera hijota no hay. Tercera hijota. Ahí con el Oscar Vera. Está al tentón el Oscar. Está al tentón nomás. Como que no le gusta. Ahí está sin luz. La Lorenita. Reina de los Carvera de Reina. Están sin luz. Van a ser abuelos. Le mando un saludo. David me está abarcando. Contéstale. Buenas. Aquí está la lámpara. Ahí viene una patrulla. ¿Dónde? No. Pues allá viene una patrulla. Sí. Pues la gente del planeta está gacho. Está 3.500. Está 3.500. Hijos, aquí está. Aquí está el circo. Está bien. Ahí le digo. Gracias. Aquí sí. R primera y segunda se cayó en mezquite. R primera y segunda se cayó en mezquite. Ahí atrás. R primera y segunda se cayó en mezquite. Vamos a darnos la vuelta porque la copita tome fotos al mezquite. No hombre, tómalo. Algo gacho para el gabacho. Ahí va la unidad de la policía. Vamos a dar vuelta. Está todo oscuro para estos lados. Aquí es donde estaba la carpa del circo. Y adiós babalú. ¿Dónde fue? Este es el circo. Este es el circo. ¿Puede ser el circo? Ahora va a ser al aire. Está cerrado. Está cerrado. Pero ahí está todo destruzado. Ya lo capeaste. Este es un poste caído delante. ya no está reportando donde es cualquier segunda y eres y no raza se cayó un árbol un mezquite Tercer IJ con el Oscar Vera Ese es Tercer Azul Tercer Azul, también es para allá Tampoco tiene luz Sí, porque el Oscar fue el primero que chilló Ahí está le bajas Ahí está le bajas, dice La Emir Angelina también dijo La Emir Angelina tampoco y el José no tiene luz Ahí está el taller Ángel bien Hasta que la hago el carro De los Garibay De los Garibay Inga Turroña De los Manubicinos De los Garibay se le cayó la Chimenea Viene otro carro Recuerde de rentar una cama baja Renta la hormiga Las mejores Camabajas que puede haber en todo México Estados Unidos y Canadá Traen placas Arturo Pero ese lado las tiene bien macizo Márquenle al 637-122 Se me fue la luz Ya no le puedo decir en el teléfono Ahorita se lo repito 637-122-6585 Se cayeron los árboles Se cayeron los árboles Aquí no Aquí está bien Gasolinera la primera Gasolinera la primera Sin luz Así que no hay gasolina ahorita Prendan las preventivas No usan luces a alta raza Un saludo a los chivos Que me están viendo Que bueno que no salieron Por eso llovió Algo bien Mira aquí está otro carro Otro árbol caído Muerto Descanse en paz No más Aquí atrás de la federal Vanido por el lado de Zocuada Donde rinde Los boletos Usted puede comprar aquí Y le dan para un carro Zocuada Está pagado Zocuada somos tu gente Un saludo a Ramón Gasteluc Feliz día Feliz día de los Ramones A todos los Ramones Ramón Preciado Un abrazote Ramón Ángel Celaya Ramón Gilberto La Gilbertona Es su cumpleaños Bueno es su día Ramón Orozco Ramón Orozco Ya lo felicito Ramón Ángel Celaya Ramón Geraldrete La Ramona Ramona Eloisa El Club Pesacero Acedo tiene El Queteco Está macizo Al Ramón Garibay Al Ramón Luna Se cayó El de Soriana El de Soriana Los mineros No se van a poder sentar Van a estar paraditos Esperando el camión Porque se cayó Porque se cayó El de Soriana De ahí De la 4 ¿Ves no? Si Si No se que compre Sus palomitas En Cinemex Para que Cinépolis Para que vean Pero ahorita no Porque no hay luz Ahorita no Porque no hay luz Pero si las cogí De comprar Para que vean El Wilmar Está sin luz O está sin luz No Tampoco Tampoco Tiene luz Ya parecemos Ciudad Grande En sectores Si hay luz Agua Y en otros no El Toma Estrada Está mojado Enfrente del Quiso Se cayó un árbol Enfrente del Quiso Que esa birria Esquitos Por la 8 Se cayó un árbol Grande Inmenso Dice que no lo voy a Agarrarle operativo Porque le falta un foco Se lo van a querer Meter de jade Ana Cinema Tiene cerrado Bueno Tiene abiertas Sus puertas No hay funciones Desde hace rato Agua con los hoyos Porque de noche Los hijos del Quinito Son Ramón Ramón Alonso Y Ramón Alfonso Al Quinito Molina Le mandamos saludos Tiene como 4 horas Sin luz allá Ahorita apenas Los Ramones Le mandamos saludos Algo bello Para el camello Si usted conoce A Ramón Rivera Al Peloshine Le mandamos saludos A su hijo Ramón ¿Dónde están marcando? Bueno Y pues Buenas noches Está triste el panorama Bueno Está contestando la lupita Por si Me marcan Se le voló la carpa Se le voló la carpa Al circo Sí, sí Ya transmitió ahí Sí Muchas gracias Va a haber función El birruquis No tiene luz Raza Sí tiene Bueno Tiene un foquito Ahí El birruquis Está así Estamos sentando Al área Cuchibichesca Mira Mira nomás Cómo se ve Hay que viajar Con un chegro El birruquis En la llantera del Memin Se cayó En la cortina de tierra En la llantera del Memin De por la Internacional Y Boulevard Aviación Se cayó Mira el de la moto Que aventado Que aventado El barco Jair Sandoval Dice que si Ven unos calzones Del hombre araña Unos calzones Del hombre araña Andan buscando raza El Carlos Méndez Está sin luz Todo este sector Está oscuro Pero de aquí Negro, negro, negro Aquí está el Ramiro Aquí está Ramiro Donde Se le cayó Se le cayó La chimenea ¿Qué pasó Ramiro? ¿Cómo te fue? Se le dio No pasa nada Algo bello Para el camello Las mejores carnitas Están de puerco De res Costillas Con Ramiro Garibay Y la Lorena Lorenita Cumplió años Los gotes de la basura Ruedan por su Muda Dicen que la luna del circo Está arriba de los costos De la luz Que está haciendo por La luna del circo Comisión Federal Te tienes que alivianar Porque ahorita Nos vamos a quedar Sin luz Está en los postes De la luz Está el sector Del Carlos Méndez Sin luz Aquí andamos Mucha gente Va a dormir Al carro que viene Atrás de mí Que le baje La luz alta Todos los postes Déjame dejar que pase Este vato A ver Pásalo Muy apurado Lleva las intermitentes Y lleva las luces Altas ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, va bien En relación Sí, ni va Todo, mira Pues no, nada más Esto, mira Voltea para allá Todo, todo Está sin luz No, para acá A la derecha Todo, para la derecha Y para la izquierda Y para el freno La maestra Pastrana Está sin luz Mira, este va a ser Suagosto Va a lavar muchos carros Mañana Lleva mucha agua Con agua Esto se llama Pahuaga monzónica Pahuaga monzónica Es lo que nos cayó Raza O sea Hace Una guacerona En pocos minutos Con vientos Un cinturón continuo De inestabilidad Que rodea la tierra En ciertas regiones Que se encuentran Cercanas al Ecuador Uh, la, la Algo bien A ver, repite Porque no soy de yo A ver, Lupita Según la con agua Esto que está pasando Se llama Vaguada, será Vaguada monzónica No sé cómo se diga Ajá Es Según la con agua Un cinturón continuo De inestabilidad atmosférica Que rodea la tierra En ciertas regiones Que se encuentran Cercanas al Ecuador Este fenómeno Climatológico Tiene un flujo Del sureste Al sur Del eje de la vanguardia Y un flujo Del noreste Al norte De la vanguardia En pocas palabras Blanca Es algo gacho Para el gabacho ¿Dónde está la banca aquí? Soriana Soriana Esta es la mamalucha La mamalona Mi compadre Raúl Ortega Cumplió años Oye Si no lo han visto Pues felicítelo Todavía por ahí No hubo pachanga No hubo nada Pero Pero un puesto La jelicita de uñas La jelicita de uñas Carreta del rojo Carreta del rojo Carreta del rojo Carreta del rojo Está abierto Y tiene luz Y tiene luz Así que no va a comer al tanteo ahí Algo bien El licenciado mata La mejor notaría pública Tiene luz No pues que para acá Si hay ya Para acá si hay Para el centro Si quieren dejar estrellas No pasa nada Si quieren invitarnos a cenar También no pasa nada Yo iba para Pitiquito Para que ayer En el oso De la carretera Se cayó el anuncio Y le cayó A un carro Completito cayó Macizo se ve Algo gacho Aquí está Búfalo Y El taniche amarillo Recuerde Baratocho Las mejores Tenis aquí Con Martita Algo bien ¿Dónde está el teléfono De tu mamá? Aquí Y nos vamos Que Los livorianos Mañana están abiertos Recuerden Los cinco de la tarde Pro audio El mejor evento De sonido Va a estar Recuerden Algo bien Siete y ocho De octubre Y Fernando del Castillo Los eventos Algo bello Con el camello Tiene la pastelería Dulce Secre Contrataciones Aparta tu cita Con Fernando del Castillo El único El auténtico El original Que no te Trance Recordando el castillo Seis treinta y siete Ciento treinta y cuatro Treinta sesenta y uno Y nos vamos Que el Guicho Domínguez Tiene Guicho Guicho Ramos Seguridad Ramos Los mejores servicios De seguridad Soriana Es la protección Civil Recuerden Lo que Al seis Treinta y siete Ciento diecinueve Cincuenta y seis Cero Cero seis Que paso Protección civil Hasta en Soriana Protección civil Vamos a A Soriana Vamos a ver Que es lo que Está pasando En Soriana Ya que Hay muchísima Agua En un ratito Cayó Ramas Botes La iglesia Está abierta Por si quiere Venir Rápido Está abierta Ya la cerraron Está abierta Aquí por el lado Que está la virgencita Aquí se encuentran Los soldados Nuestro ejército Trabajando Algo bien Algo bello Para el camello Aquí está Nuestro ejército Mexicano Nuestro ejército Mexicano Poniendo el orden Reza Querido Vitorio Algo bello Por el camello Ya se van Allá va la Cruz Roja Andan patrullando Andan checando Que es lo que está pasando Que es lo que está pasando El bajoso 2.5 2.5 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? El César está abierto El César está abierto El César está abierto El César Pisas Ahí está Ahí está donde se cayó La banca Aquí en Soliana ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Donde se cayó la banca Aquí en Soliana Baje Se acostó Se acostó Hacieron para un lado Del ejército Volvieron para que no siguieran La calle Sí Es correcto Agua no te va a caer ¿Eh? Esto está aquí en Cabor Que raciña Aquí andamos Chambeando Ahí va el Willy El tablarroquero Acuérdense Hablarle al Willy Al 637-103 Sí No había que hacer el número El Willy Rookies Aquí va llegando El Willy Rookies Mira nomás ¿Van a chambear o no? Claro Acabamos chambeando Mira Ahí es todo Allá te espero Allá voy Va el Willy Rookies En el pollo Algo bien Vamos con los muchachos De ahí El Willy El César A ver A ver ¿Qué nos dicen? Vamos a ver ¿Qué quieren? Tenga la cámara Hay muchos Lujales Raza Querido auditorio Y miren Cómo quedó La banqueta Llena de promociones ¿Qué onda? ¿Cómo vieron La tormenta? Un de verga Un de verga Entonces no hay pizza No hay ninguna No hay nada No hay nada Algún gacho Para el perro Vámonos 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 Ya dijeron Nomás que la mujer Se puso en el puro charco Ahí quédate Ahí quédate Abre la puerta Nomás Ya estamos Ya estamos Por todas las ocho Que hay Abre la puerta Ahí pasa El árbol Caído ¿Qué es lo que se iba a abrir? ¿De dónde va a formar? No sale ¿Qué? 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 Se va a un bucea bien Muy abierto Si hay luz No puedo Ya se va Con el jabón y enfrente al viejón se le cayó la carta ponle jabón y luego lo apaga el yaquete cuando luego agarró, lo dijimos al viejón que se venga temprano a limpiar aquí porque si, o sea, se paga y nos vamos siempre hubo una buena, una buena que no va el licenciado Sachael Márquez el que nos encontramos, a ver que nos hablan y marcale al Sachael a ver donde anda porque nos diga de ruta no va a la policía estatal le falta un poco eh, la 15150 y de enfrente y de atrás a ver si se lo meten de jales y le, porque con uno son bien bravos con uno olvidan un saludo al Petito Rodríguez que no está bien una camabaja tirada allá en la Rafael está todo el árbol aquí por la Obregón y la H por la 8 vamos a ir a la camabaja la Pan Chai es la familia por la Pan Chai y quien será la camabaja de la Pan Chai gracias a que nos mandó 100 entre ellas muchas gracias hay vamos a ir al renting el aire propio ese el el que Recuerdo que se ocupó un baño más servicios de El Chilito, que tiene baños con tartuíes. Marguerle a 37, 9, 35, 35. Las rutas de mayo abren todos los días de la fecha de la noche. Y el taco ruiz lo está bien. Y Tony, un saludo. Saludo bien de la operación. Otro árbol caído aquí por la otra. Como hay árboles muertos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. El gordito también está chambeando en todas sus sables. Aquí están chambeando. Bueno, están jugando los monos. Están limpias. Tanto tu reacción. ¡Ea, ea, ea! Ahí está, míralo. ¡Eita ley! Ahí va lo que pones. Pro audio. Tiene un evento. Recuerdenlo. Preparen sus carros, sus motos, sus ranchas. Todo va a ser bienvenido. Hasta los trailers. 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 Y proban ahí con el chapo. Marcale. Si no tienen la pieza, te la consiguen. Al 637-37-268-28. Guau. Ya. 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 Est Micro. Carlos Iglog serví. Vale. Ya. What do I once. Ya. No thingy. Yo. Me. Lo he送. ¿Quién sabe por qué? Esa hálvula que tiene que estar abierto, pide el campo de la ventrilla. No está ahí, no, es en el santo. Es decir, ahí lo acordó. ¿Qué es pues? Está aburrindo la audiencia. Algo va a ser. Está agarrando el audio del carro, dice. Oh my goodness. Allá por aquel lado, te digo los cifras. Para la de quizarina, con la de dinámica, con la de dinámica. Es como está. Recomiendo que vengan aquí a comprar. Es una de los Carvera, una de las tantas suponsales que tienen. De hecho. Ahí estaban en la puerta. Aquí no, al lado. Aquí arriba. No, pues se cayeron. Aguas. Ya saben los árboles caídos. Todos estos árboles están caídos aquí. Ocho, ticho y tacho. Ocho y Jalisco. Ocho y Jalisco. Está más para arriba. Un árbol caído y tapa toda la caída. Un árbol caído y tapa toda la caída. Es efectivo, un árbol caído. Vamos a ver aquí con el quiso. Agua, no te pegues tanto. ¡Tome el clave! ¿Qué pasó? Ahí está la tóxica. La que le pega el quiso. ¿Y tu papá? ¿Cómo está? ¿Está ya rotado? Ah, bueno. Vámonos. ¿No puedo pasar? Pues dale para allá y luego te regresas, ni modo. Por un ladito no le puedes pasar. Está caído el árbol completamente. No hay circulación por aquí. No, no. Date vuelta. Está completamente caído. Sacujo con tu raíz, güey. Está inmenso. ¿Vámonos? 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 Está dentro, ¿no? Vámonos. ¿Vámonos? 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 Es que mi papá viene aquí en mi tienda. Algo gallo. Aquí están toda la raza. Por la 8 y Jalisco no hay pase raza. Así que absténganse de eso por aquí. Dale vuelta para acá Para allá derecho ¿Qué hay en la Kirosimori en la 6? Vamos a ver ¿Qué hay en la Kirosimori en la Kirosimori? Desde ayer no se le acaba Y luego pues no tiene horario Ni el comandante de los bomberos Carlos Abel Quesada ¿Quesada o Quesada? ¿No es Quesada? ¿Qué hay en la Kirosimori en la Kirosimori en la Kirosimori? Nos están reportando allá en la Rafael Muñoz, la Pancha y una camabaja que está obstruyendo el carril de circulación Esperemos que hay algunas unidades y vayan en la nueva A las 168 Algo mismo del formato de la Kirosimori Están los del gordito chambeando Así que los dogos no Aquí es una Es un Claro ejemplo de que los dogos Los doqueros no tienen nada que ver con la lluvia Porque si sigue lloviendo Bueno a lo mejor y si son los dogeros Porque nomás Nomás se salieron y pararon la lluvia Y aquí La cabamante es y aquí Y aquí se te voló el bote Y la vacía Pues ahí están los dogos Miren ya los prendieron Ya prendieron la luz El gordito no abrió Pues cerró Gordito Y está Cell City Recuerden las mejores reproducciones originales Ahí están los últimos En Cell City El teléfono lo tenéis al millón Y con la Jansi La lupita Ya pararía la Jansi Manifiéstate Jansi si ya pariste Si no pariste también Ahí está Cell City La lupita Se quedó encargada No la lupita La hija del panucho El panucho y el roya Y el cholo Y el cholo Son los tres mosqueteros Van a tener una rica Un auto shop Recuerdenlo Cuando va a ser En octubre Ahí checa El calendario El güero De los tobos Está abierto Y recuerden La mejor Segunda Ahí está Con Aurelio Rompas Ahorita está cerrado Por obvias razones Pero pues Cáigale Y aquí está Está con Es una señal Que tenemos La señal Si tiene luz En Caja Luis Eso que oye Se muro con la banda Eso que oye 6 de octubre 6 de octubre 7 y 6 O 6 y 7 Es la misma 6 y 7 6 y 7 De octubre El 6 de octubre Va a ser una Magna Manifestación Y el 7 Es el evento Ahí en Pueblo Viejo Va a estar Un cantante De aquí Del pueblo Muy famoso Que no le puedo decir Quien es Porque luego Nos van a Nos van Le va a dar frío Al gobe Y pues Planeta El planeta Vamos llegando Y vemos aquí La Erika Abrió La Erika Abrió Tacos Aquí por la H Entre Obregón Y 6 Los chinos Está cerrado Tanto que me gusta La comida China Y los Cocos Están abiertos Está cerrado Pero estos tacos Tacos nuevos Están abiertos Ahí está una unidad Con los ricos Prendidos Es a donde Vamos Con el Licenciado En Enfermedia Sacha Aquí se quebró Un vidrio Hay una moto Una computadora Y pues Hombre Loco Este lo voy a mandar Por la muerte Se acabó Se cayó El pedazo De árbol ¿Me puedo poner aquí? Dale más Para allá No Vamos a ver Quien tiene la razón Aquí está el comandante Temo Siempre vigilando Siempre en vigilia Y pues salgo bien Comandante Buenas noches Nos están reportando Una camabaja Allá por la Rafael Muñoz Y la Juan Chay Estás subiendo la carretera Está una camabaja Ahí nos mandaron La foto Ya van Muchas gracias Aquí está el licenciado A ver Venga para acá ¿A dónde va? ¿Qué es lo que estamos viendo? No, no, no Buenas noches Estamos esperando Nada más Quiero a los propietarios Del inmueble Este que Tuvieron daños Y hay pertenencias Ahí Vamos a ver Está El apoyo Seguridad Pública Y también El apoyo Bomberos Pues estamos Esperando nada más Que lleguen los Pues los encargados De aquí Para que No vaya a ver Pues hay una moto No vaya a ver Una computadora Tenemos varios reportes Pues de árboles caídos Mufas Cables de alta tensión Aquí por la Obregona Y la CA Que es a donde nos dirigimos Ya está coordonado Pero vamos a ir ahí A esperar Ya se comunicó El ingeniero Félix De la comisión Para Pues eso es lo más Relevante Que hay que atender ¿No? Sí, porque ahorita Hay muchos apagones Andamos dando el rol Y toca Borja La mayoría Un 60% Está pagado Sí, están batallando En muchas colonias Son bastantes reportes El Cobache También tuvo daños Considerables El circo Le voló Le voló La carpa Y cayó en los alambres Sí, también Y está haciendo corto Sí, hay bastantes Hay bastantes reportes Pero se están atendiendo Y como puedes ver También pues hay Este Recorridos por parte De la Serena Por el caso de aplicar Alguna situación Del DN3 Como puedes ver Elementos de bomberos Policía municipal Protección civil Y Cruz Roja Pues andamos atendiendo Todos los ¿Qué tanto personal Anda más o menos Activo ahorita? Somos más de 60 elementos Más de 60 elementos En cuestión de policía municipal Bomberos Cruz Roja Protección civil ¿No? Andamos Ateniendo Anda Venga Venga Para acá Venga Para acá Comandante Estas son buenas noticias Se quedaron Los dos turnos Me dice Va a pasar apoyo Ahorita El turno De la que sale Ahorita Está trabajando Ahorita Para estar Apoyo Van a cancelar Las clases Para mañana Que Finalmente Nada más Las escuelas Que salieron Perjudicadas Y de nueva cuenta Bueno Algo muy importante Los daños Hay que reportarlos Al 911 Lo mismo Que te comentaba El día de ayer Se genera un folio ¿No? Lo mismo Le mencionamos Ahorita Los encargados Del COVAX Marca al 911 Se generan un folio Para nosotros Poderlos registrar Ante los daños De estas tormentas Que se están presentando ¿No? En Pitiquito El Oxxo El Internacional Le cayó Un carro Y pues aquí andamos Vamos a seguir Los recorridos Atentos Son indicaciones Del presidente Municipal Inmediatamente Le dio la orden Giró la orden Con el comandante También de esto Pues de tratar De atender las cosas Inmediato Con mayor número De elementos posibles Estatal se va a unir Estatal y Serena Estatal y Serena Estatal se va a unir Para acá también Para el apoyo Que es para la ciudadanía Salud Vamos a seguirle Bueno Muchas gracias El árbol también De aquí Es la frente Marisabel Ya lo viste Sí Ya se cayó Y como te digo Son bastantes reportes Pero que vamos a estar Los recorridos Para tener Los registros Indicaciones De la ciudadanía Pues No Ahorita Este Realmente ya Ya pasó Lo que es la tormenta Ya No ¿Qué tormenta? ¿Qué se dice De esta tormenta? No Son vientos Que van a estar Vientos suracanados Son vientos Que van a estar entrando De hecho Todavía se tienen Cuatro días más Con reportes de viento Para lo que viene Esta semana No Fin de semana Y Entonces descartamos La hipótesis De que los dogueros Son los de la bronca Está bien Bueno Ahí estamos Ahí estamos Raza Lo dijo El comandante Sachel No La bronca De los dogueros No es Y el comandante Temo Pues está en los dos turnos Van a estar Llamiando Marquen al 9-11 Si tienen algún detalle Y cualquier apoyo Con toda la confianza Con toda la confianza Del mundo Márquenle Y una unidad De seguridad pública Y la Si el dato Hace lo que está Tardando en contestar Por otros llamados El estado 20307 Número directo Número directo 20307 637 37 20307 Marquen Con toda la confianza De seguridad pública También Y pues le van a estar Atendiendo ahí Cualquiera Y van a llamarles Pues a los mismos Elementos Y van a acudir Igual Igual Ya saben Raza Son instrucciones del cubano Mier De nuestro presidente municipal Abraham Mier Y pues le mandamos un saludo Y muchas gracias Por tener al millón A todos los elementos De todas las corporaciones Chambiando Algo bello Algo más Estoy yo Ahí estamos Gracias Le voy a cigarro Le voy a cigarro Le voy a cigarro Le voy a cigarro Seguro Gracias Le voy a cigarro Para que estén a gusto Vamos Raza Querido auditorio Allá se puso Mi puisinguito Pues anda Todas las unidades Chambiando Andamos todos Trabajando Hasta Hasta La bebesauria Ganó En Vázquez Pasaron a la semifinal A la final Pero son ¿Cómo se llaman? Las novatas Yo nomás le digo A la liga de novatas Que no se vale Que se pongan a jugar Muchachas Que no son novatas Porque Dale más para allá Porque la neta Pues no son novatas Las del otro equipo Y van a jugar Y no se vale Les voy a transmitir En vivo El video El juego Para que vean Ustedes Que supuestamente Son novatas Que en ningún momento Son novatas Hay personas Hay muchachas Que han jugado Desde mucho tiempo atrás Y pues No se vale Y cortense las uñas No tiene luz El alto Raza Querido auditorio Está reportando La madre Y mi hermana Le mando un besito Y un saludo Y se pusieron Bien los Policías Pues los dos Turnos Están chambeando Para donde vamos Lupita Dale para acá Para poderlo viejo No hemos ido Vamos a ver Cómo le fue Al arbolón Pues en las De estas no había ¿No? ¿En dónde? En la Santa Salita La Santa Salita No hay luz ¿En cuál cabrón? Iba a tocar Su mujercita Ahí en la Santa Salita No es cierto Iba a cantar La Lucía es Lucía La chinola Original Le mando un saludo Y un besote A la Lucía Acá está muy bonito Está con el grupo Ensamble ¿Ensamble eso? Sí No Del Adolfo Del Adolfo Córdoba Los niños Del Adolfo Son una chulada Para cantar Se los Recomiendo Cuando Cuando se van A casar Cuando Se mueran Cantan muy bonito Y pues hay que aprovechar Un SIGS En los SIGS De Caborca Aquí enfrente Tenemos un SIGS Y en cualquier SIGS Las mejores ofertas Ramón Le mandamos un saludo Al Ramón A todos A todos los Ramones Y a la Victoria Estaba muy asustada Estaba muy asustada Estaba muy asustada Que de auditorio Estoy por terminar Ya que me puso Ahorro de batería Me quedaba el 20 Pero ya me quedan 10 Pero esto Miren Aquí aprovechamos Aquí la música Todo lo que da Así que pasan Algo bello Algo bello Para el camello Pues ¿Cuál es tu equipo Luquita? PG Sport PG Sport El Pedro Gutiérrez Ganaron Mañana cumpleaños Y mañana cumpleaños El viejón El Pedro Así que espero Que me inviten GPI Aquí hay un nuevo Asadero Están solos Pueden venir A comer A cenar Planeta del planeta Está bien machín La noche Hoy Es un pecado Quedarse a cenar En su casa Está el aire Helado Aprovechenlo Porque mañana Va a ser un calorón Saquen El carro Que lo laven Saquen a pasear Al marido Saquen el catre Dice la lifita Aquí se cayó Otro árbol Azotó la risa Aquí también Otro árbol muerto Y está en la pura salida Y este árbol De los mil Y una noche No le pasó nada Pueblo viejo Está tranquilo Acaba de decir Acaba de decir Los de la policía Que llaman a la policía Están diciendo Que falta la cama baja Ya está tirada todavía No se mortifiquen Llaman para allá Ahí en la juancha Donde hacen los arrancones De noche Clandestinos Mira un letrero Se los acaban de poner Pero se acaban de caer Y este es Pueblo viejo Y este es Pueblo viejo Miren que bonito está Que chula Los arcos que nos dejó Nuestro difunto Expresidente municipal Como malo Todos los focos Están perdidos Menos uno Está fundido Ya dijo la técnica en electricidad Está fundido Una vuelta para allá Pues Un botella Un botella